He visto a una vieja en medio de un solar, no tengo ninguna duda la voy a atropellar No tengo miedo, seguro se lo merecía, te harán un funeral y no irá ni su tía Atropellando viejas, que feliz que vaya a ser Atropellando viejas, que no me van a defender Atropellando viejas, atropellando viejas He visto a una vieja que ha salido a pasear En el paso del quebra, tras la media hora en cruzar No fue culpa mía, me puso verde en un instante Y como buen conductor, me la llevé por delante Atropellando viejas, que feliz que vaya a ser Atropellando viejas, que me van a defender Quiero atropellando viejas Atropellando viejas Atropellando viejas He visto a muchas viejas bailando en una bepena Las voy a atropellar y no me da ninguna pena Arranco el coche y me meto en la plaza Hay sangre en el cristal, veo volar sus taca-tacas Atropellando viejas, que feliz que vaya a ser Atropellando viejas, no me van a defender Atropellando viejas, la, 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 la Atropellando viejas Y sabéis que es lo mejor Que nunca iré a la cárcel Tengo ochenta y cinco años Es demasiado tarde Eso es hijos de perra Soy un viejo atropellador viejas Eso es hijos de perra Soy un viejo atropellador viejas Eso es hijos de perra Soy un viejo atropellador viejas Eso es, hijos de perra, soy un viejo topella viejas Eso es, hijos de perra, soy un viejo topella viejas Eso es, hijos de perra, soy un viejo topella viejas Y además soy carpintero